¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Voy a pedirte, amor, de tinta consentida. El día en que yo me muera, me eché la tierra encima. Dura que es para iguana, y polvo de cocaína. Me entierre la llena sierra, donde comenzó mi vida. Me entierre la llena sierra, del barranco sin pino. Y como ya esté mi tumba, rodeado de mis amigos, descarga los R15, dame los cuernos de chivos, que soy la misma y trajetas, como cuando estaba vivo. Que sea la llena sierra, que sea la lena sierra. Como cuando estaba vivo, de tinta municipales, de tinta municipales, de tinta municipales, de tinta municipales. Tinta principales, de tinta municipales, Soy un arco trabidante, así lo quiso el destino Soy un arco trabidante, así lo quiso el destino Soy un arco trabidante, así lo quiso el destino Soy un arco trabidante, así lo quiso el destino Soy un arco trabidante, así lo quiso el destino Soy un arco trabidante, así lo quiso el destino Soy un arco trabidante, así lo quiso el destino Soy un arco trabidante, así lo quiso el destino Soy un arco trabidante, así lo quiso el destino otra 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 no otra al centenario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!